La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en cabeza del secretario Camilo Montagut, acompañó a los estudiantes del megacolegio, la Policía Ambiental, Fuerza Aérea y la empresa de Hace Urbano Veolia en la siembra de 200 árboles para reforzar las laderas del Cerro de la Virgen de Manare, en Yopal. Esta actividad se dio como conmemoración del Día del Árbol y así poder incentivar a los lugareños y demás población para que contribuyan a la protección del medio ambiente.